¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué linda está la bebé de Carla Panini! Recuerden que la bebé no tiene la culpa de las decisiones y malas acciones de los papás...Para que no empiecen, se escribe junto a la foto. Pero los usuarios no tardaron en recordar la polémica que desató Panini cuando se supo que se involucró con el marido de su amiga, Carla Luna, quien falleció tras perder la batalla contra el cáncer. La ex integrante de las lavanderas dio a luz el pasado 3 de agosto, y estuvo con ella su esposo Américo Garza. Bueno como dicen por ahí las cosas se pagan y con quién más nos duele. ¿Así qué? Signo de interrogación cuidado Carla. MMM pobre Carla Luna. Y lo peor era su amiga intima a la que le contaba todo lo que hicieron los papás de esta bebé superó cualquier telenovela, la maldad en una sola persona que bella y bendiciones para todos. Porque quién es uno para juzgar. Que vive el amor. Con información de Radio Fórmula y 24 horas. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. Eso es www.premo.m ll.com No modificaciones. No sientes. No llamo tú. No. 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 No.